Hola amigos, ¿qué tal? En este vlog me acompañarán en mi viaje a Río Bamba. Este es un mini paseíto para poder disfrutar un poco las vacaciones ya que será mi único viaje en estos meses que estoy de descanso del colegio y todo eso. Entonces quiero platicarles un poquito de cómo me fue, cómo ustedes saben, echar el chisme, la plática, mientras les muestro unos clips, a veces con un poquito de sonido, a veces solo musiquita y así. Pues partimos acá de mi ciudad en la noche para poder llegar de mañana a Río Bamba. Muy bonito todo, para mí fue mi primera vez conociendo un poquito de Río Bamba, de esta bella ciudad, además de que fue uno de mis primeros viajes en los que no me mareaba en el bus. Porque siempre se termino vomitando. Pues apenas llegamos, desayunamos, yo comí un cebollado que estaba rico, solo que un poquito pasado de sal y de ahí fuimos a buscar un hotel. Ya que llegamos, nos instalamos, solo dejamos las maletas en recepción se podría decir. Y entonces a duras penas llegamos, nos fuimos y partimos hacia el guano. Tuvimos que caminar bastante, es como unas 10 cuadras, para mí eso es bastante ya que no estoy acostumbrada a caminar, para tomar el bus directo al guano. La verdad no me había creado expectativas de nada, solo quería fluir, disfrutar de este viaje, pero la verdad me dejó cachetilla, sorprendida. Me encantó, me encantó muchísimo los paisajes, toda la naturaleza, los volcanes, todo me asombró bastante, muy bonito. Pero un frío tremendo. Como llegamos al guano la verdad, yo estaba un poco más soleado, entonces no me hacía tanto frío. La verdad yo solo había llevado una chompa y un buzo por debajo y unos jeans, si es que no me equivoco. Y dos de esos jeans tenían una licra, por lo que no sentía tanto el frío. Aunque el sol estuviese potente, aún se sentía un poquito el frío. Entonces primero nos fuimos a tomar unas fotos, conocimos, no recuerdo exactamente el nombre ahora, ya que pasó como ya casi un mes. No quiero desinformarlos la verdad, pero creo que era como una catedral y así. De ahí fuimos a ver el museo, que es muy económico, le entra a 50 centavos, baratísimo, una ganga. También me compré una espumilla, que estaba deliciosa, para chuparse los dedos. Pues no pude grabar mucho en el museo, la verdad, ya que quería más disfrutar visualmente y no solo estar grabando este vlog. Aunque lo disfruté bastante, tengo mi memoria repleta. Entonces ahorita estoy aprovechando para editarles este vlog y lo estoy disfrutando mucho de editarlo. Pues también estuvimos hablando con este señor, como lo ven en el clip, que tiene bastantes añitos. Y él fue uno de los, de lo que me enteré de los sobrevivientes, que iba al chimborazo a sacar los hielos, los pencos de hielos, para poder venderlos cuando regresaba. Y imagínense eso, un frío tremendo. Después les cuento. Pues con este señor, él nos hacía tipo un ritual, según nuestros meses de nacimiento, nos dirigía al norte, al sur, al este o al oeste. Un dato que nos dijo el señor es que yo soy del sur, mi color representativo es el verde y me representa la tierra, porque soy una serpiente. Así nos dijo el señor. Pues hablándoles del teleférico, en sí no debería llamarse así, sino el mirador. Pero ahí también hay un teleférico, también hay como un columpio gigante para tirarse de ahí. Pues fue dura la batalla para subir este mirador. Estaba potente la subida porque me cansaba. Como les digo, no me acostumbro a caminar tanto. Y aquí en la sierra, en la región sierra, es más de caminar. Y aquí sí todo es cerquita. No, es lejésimo, son cuadras. Ja, disfruto mucho hablar de estos vlogs, me gusta narrar y así. Pues insistiendo e insistiendo, mi mamá me dejó subir al teleférico. Porque no quería, ella tiene mucho miedo a las alturas, entonces le preocupaba. Pero gracias a Dios pude convencerla y subirme. Ella sufría mientras grababa. No les pongo el audio, pero dice Dios mío, cuídala, protégala. Y ahí lloraba mientras estaba subida en el teleférico. Una experiencia muy bonita que no había vivido. Me gustó bastante. Un frío potente. Voy repitiendo tantas veces la palabra potente. Así que ustedes cuenten cuántas veces la digo y escríbanla en los comentarios. Antes de irnos a regreso, fuimos a comer. Que era nuestro almuerzo. Estaba delicioso y la verdad me gustaron los precios. También vimos ropa. En nuestro grupo también compraron zapatos. O sea, sí, porque allá el cuero es lo que, digamos que lo simboliza. Pues ya cuando retornamos al hotel, ya sacamos de la recepción todas nuestras maletas. Los bolsos que teníamos y eso. En especial las colchas. Yo no traje colchas. Yo les digo, traje dos abrigos. Uno para dormir y uno que sí me protegía, entre comillas. Porque no, no me protegía para nada. Y pues aquí les voy mostrando cómo es el hotel. Bueno, no es un hotel, es un hotel. Me gustó bastante económico. Ocho dólares la noche. Entonces a mí me parece muy económico. Me gusta mucho la vista. Estábamos muy cerca. En una zona céntrica, cerca del terminal del KFC. Entonces nos fuimos a descansar un poquito. Y aquí viene la peor parte de la historia. Mentira. Se viene peor. Pues en la escena que les mostré en el clip del taxi. Ese taxi. Prendió el taxímetro y se daba un montón de vueltas. Y nos quería cobrar un mojo de la cara. ¿Se imaginan? Entonces mientras reclamaban y eso. Yo grababa porque tengo que grabar siempre evidencia, evidencia siempre. Y entonces de tanta evidencia se me quedó un guante. Un guante que había comprado. Porque me compré como una mascarilla, un gorro y una bufanda juntos. Y unos guantes. Porque en el chimborazo hacía frío. Y nuestro rumbo era llegar al chimborazo. Y pues ahí ya me frustré un poco con el viaje. Aunque me hizo feliz que encontré un libro de Blackpink. Muy caro. No me alcanzaba el dinero para poder comprarlo. Si no, sí me lo hubiese llevado. Y pues regresamos al hotel. Tranquilo, un poquito frustrada por eso. Pero aprovechamos a visitar también el supermax y el shopping y así. Y entonces compramos esos rapiditos. Y eso fue nuestra merienda. Bueno, chao. Nos vemos al siguiente día. Amigos, una disculpa. Me estoy dando cuenta que estoy hablando super mega rápido como un corre camino. Y nos disculparán. Bueno, como les decía. Ya estamos domingo 10 de marzo. Lo recuerdo claramente. Un día agridulce, la verdad. Pero ahí les muestro un poquito como es el hotel por fuera. Nosotros estábamos en el piso de arriba. Entonces fuimos a coger un bus para... No recuerdo. Creo que era para Guaranda. Si es que no me equivoco. Entonces ese nos dejaba la entrada del chimborazo. Porque ahí es donde era nuestro destino para este día. Subir el chimborazo. Hasta el segundo refugio. Si es que no me equivoco. Esa era la meta. Sí. Nosotros no logramos hacer eso. Bueno. Nosotros somos un grupo de 6 personas que viajamos. Si es que no me confundo. Pero aproximadamente. Entonces nos querían cobrar 25 dólares por subirnos a todos. O sea. Un tramo de un carro cortito. Entonces. Los policías gracias a Dios. Nos llegaron como caídos al cielo. Y nos dieron una venta. Pues. Como les decía. Que era un día agridulce. Ay. Poco a poco se van a dar. Dando cuenta. Ay. Sí que me confundo yo. Bueno. Creo que fueron como unos 20 minutos. De donde estábamos en la entrada. Hasta subirnos al primer refugio. Ahí había para. Un hotel. Hospedaje. Pero carísimo. Y también vendían chocolates. Y así unas golosinas. Para el mareo. Y la altura. Esta era la presencial. La altura. Lo presencial. Lo fundamental. La altura. Porque ahí te da una altura tremenda. Entonces. Como nosotros apenas llegaba. Llevábamos un día ahí. Nos estábamos adaptando al clima. Y así. Yo soy siempre friolenta. Ahí sí me llevé. Como les decía. El abrigo que supuestamente me protegía. Un jean. Y los guantes. Y ese gorrito que les digo. Que tenía de todo. Entonces yo no avanzaba. Subir eso. Tal vez por mi condición física. Que no me acostumbro tanto a caminar. Este era el primer refugio. Este es el que les estoy mostrando. En unos clips. Ahí venden su chocolatito. Bien rico. Y nosotros le compramos. Un agradecimiento a los policías. O su pancito. Si no me equivoco. Pues entonces llegó el momento de subir a el segundo refugio. Creo que eran como dos horas. Pero esas dos horas se convirtieron en tres horas. Y con mi mamá. Tiene hipertensión. Entonces no logramos subir. Caótico fue eso. La verdad. Nos dio la altura. Cuando bajamos. Porque ya estábamos cerca de llegar. Supuestamente. Cada vez decíamos. Estamos cerca. Estamos cerca. Pero no llegábamos nunca. Y la verdad. Ya no avanzábamos. Solo pudimos dar cinco metros. Y descansábamos. Y así andábamos. Horrible. Agotadísima. Pero bueno. Bajamos. Ocurrió. Ya. Bajo la neblina. Entonces. Nadie nos quería dar un aventón. Tuvimos que pagar a un señor. Y bueno. Yo temblaba. Se lo juro. Temblaba horrible. Y llorando. Porque Samantha. No es Samantha. Sino llora. Pero bueno. Al final de cuentas. Una bonita experiencia. Como les digo. Agri dulce. Pero. Bonita. Porque. Tengo nuevas experiencias. Que contar. Espero no los esté aburriendo. La verdad. Porque estoy como haciendo otro formato. Porque. Les estoy narrando lo que viví. Como mi diario. Digamos. O lo que he grabado. Pues. Dejen su like. Suscríbanse. Y comenten. Si les gusta este tipo de formatos. Para. Para ver sus sugerencias. Y así. Y seguir haciéndolos. O si no. Otro tipo de formatos. Ustedes comenten. Pues les estoy dejando de fondo. Algunas fotos. Que algunas tomé yo. Y algunas tomó. Una amiga. Están muy bonitas. Porque además ella tenía una cámara. Y todo. Muy bonito. Quedaron las fotos hermosas. No. No sé. Si es el Tunguragua. O el Chimborazo. Porque. También visitamos el Tunguragua. Solo que de más lejitos. Pero bueno. Merendamos. Llegamos al hotel. Después de todo eso. Descansamos. Y. Rumbo al siguiente día. Lunes. Lunes 11 de marzo. Mi día favorito. Se los juro. Amé. Ese día. Fuimos a visitar el desierto de Palmira. Como les digo. Yo me pierdo bastante. Entonces no recuerdo que bus tomamos. Pero. Muy bonito. Ese fue mi lugar favorito. De todo este viaje. Hacia una pequeña parte de Río Bambo. Porque es muy grande. Y tiene muchas cosas maravillosas. Me encantó ese desierto de Palmira. Además de que nos encontramos. Unas lindas mascotitas. Unos gatitos divinos. Uno. Nos acompañó. Durante todo el trayecto. Se los juro. Nos acompañó. Cuando fuimos a la chocita. Cuando nos tiramos. De ese columpio. Con una llanta. Y así. Me gustó bastante. La sensación. Teníamos que sacarnos los zapatos. Y las medias y todo eso. Yo solo me saqué. Los zapatos. Porque. No podía sacar esos polines. Como tenía un jean apretado. Entonces se me hacía imposible eso. Hice un angelito de arena. Ahí me ven. Disfrutando lo que se podía. Ya que como. Los sábados y domingos. Eran las actividades. De montar caballo. Que te podías tirar. Como tipo avalancha. Algo así. Lastimosamente. Teníamos que usar. Los recursos que teníamos a la mano. Ahí también. Supuestamente quería ser. En slow mo. O sea. En cámara lenta. Cuando he alzado la arena. Porque la arena era como gris. Y así. Hoy día que estoy editando este video. Me puse unos zapatos. De que me puse. Para ese viaje. Y de ahí. Estaban llenos de arena. Había olvidado. Limpiarlos. Entonces tenía los dedos. Pura arena. Pero muy bonito. En verdad. Se los juro. Un viaje espléndido. Me encantó bastante. Convivir. Con más personas. Conocer más lugares. Que en mi vida me había imaginado. Conocer cada vez más partes de Ecuador. Porque es tan completo Ecuador. Miren. Tengo hasta su propio desierto. Ahí les muestro las imágenes. De los gatitos. Que nos acompañaron. Una linda. Un lindo paseo. De ahí nos fuimos a comprar unos jornaditos. Que son ricos. Pero me. Me quedaron en un diente. Porque. No, no, no. No me satisfacieron. No me llené. Pues después de eso. Cogimos otro bus. Que no me acuerdo cuánto tiempo se demoró. Tampoco me acuerdo a qué sitio fuimos. Pero en edición. Se lo escribo si lo recuerdo. Entonces. Ah. Fuimos al mirador. Lo recuerdo de la nada. Fuimos a un mirador. Para poder ver el Tunguragua. Pero. Conocimos a un señor súper chévere. Que. Fue como nuestra guía turística. Entonces nos llevó. Además del Tunguragua. A unas lagunas. Hermosa. Esa laguna. Una laguna. No. Era una cascada. Ay. Yo. Yo en mi cabeza. Era una cascada. Me confundí en una laguna. Con una cascada. Solo yo. Ay. Entonces. Bellísimas. Y ya justo. Ya anocheció. Se veía muy bonito. El paisaje. Con mi cámara. Uf. Humilde. Hashtag humilde. Entonces. No tomaba muy buenas fotos. Con la resolución. Y la calidad. Pero en verdad. Me encantaron las fotos. Que se tomaron. Las otras personas. Que nos acompañaron. Y las fotos que logré captar. Me gustó bastante esa cascada. Bellísima. Se llamaba la cascada de. El fantasma. Algo así. Algo así era. Ahí les escribo una edición. Ya les digo. Que soy una chica muy olvideis. Pero me gustó. Un 10 de 10 este viaje. Porque a pesar de todo lo malo. Bueno. Entre comillas. Lo malo que pudo haber sucedido. O que sucedió. Lo traje. Contre grandes comillas. Disfruté muchísimo este paseo. Fue una experiencia nueva para mi. No había viajado ya. No sé. Un año. Dos años. A un lugar fuera de mi ciudad. Así quedarme algunos días. A conocerlo. Aunque fue una mínima parte. Me encantó. Así que si ustedes tal vez tienen la oportunidad de conocer más lugares. O tal vez tienen la oportunidad de conocer Río Bamba. Se los recomiendo. Muchísimo. Me encantó. 10 de 10 este viaje. Fueron momentos únicos. Momentos que recordaré por siempre. Ay Dios mío. Yo mi memoria frágil. Pero bueno. En verdad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Te mando un enorme beso. Un enorme abrazo. Cuídate. Bye. No olviden suscribirse. Dejarse un like. Compartir este video. Y comentar. Cuál fue tu parte favorita de este vlog. O cuál fue el sitio que yo visité. Que fue tu favorita. Comenten. Nos vemos en el próximo video. Chaito.